Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una herramienta que os va a ayudar a tener el control de vuestro ordenador, a hacer limpiezas de archivos temporales, de espacio libre del disco duro y demás cosillas. La herramienta se llama Ccleaner. La buscamos en cualquier buscador de internet y normalmente la primera opción que os da es de la cual la podéis descargar. Es de esta página web, le damos para descargar. Yo la tengo ya instalada, así que no sé si me dará la opción a actualizar directamente o tendré que borrar el Ccleaner que tengo ahora mismo y luego volverlo a instalar. Vale, lo podéis descargar de cualquiera de estas dos páginas, lo que es la prueba gratuita. Y nada, lo dejamos ahí descargando, que no ocupa mucho, así que no tarda nada. Y aquí lo tenemos. Vale, sería dar doble clic. Y ya, pues, hacer lo que viene a ser la instalación, que no hay que configurar nada en principio, es irle dando a siguiente, siguiente, siguiente a todo. En este caso el siguiente. Instalar. Y ya, dejamos marcada la... yo solo dejo marcada lo de ejecutar el programa. Vale, pues aquí se nos abre ya lo que es el programa. Y una de las herramientas que más habitualmente utilizo es esta, que es la del limpiador. Vale, podéis seleccionar qué datos borrar o no. Esta opción de aquí abajo, luego os comentaré, es borrar el espacio libre que hay en el disco duro. Esto se hace para que realmente los datos desaparezcan. Es decir, tú cuando borras algo en el ordenador, realmente no se borra. Queda, digamos, que se quita el acceso a esos datos, pero los datos siguen estando ahí. Es por eso por lo que sí que se pueden recuperar con ciertos programas y demás. Con esto lo que haremos es, pues, dejar vacío realmente el disco duro, o por si tenemos información confidencial o de ese estilo, pues con esto haremos que lo podamos borrar bien. Vale. Luego aquí en la parte de programas, pues lo mismo. Yo lo tengo, como veis, todo marcado. Esto leeroslo bien, porque al realizar una limpieza como estas, se borra todo, todo, todo. Hay gente que tiene la costumbre de tener almacenadas las contraseñas y demás, pues para trabajar más cómodo y más rápido. Yo la verdad es que no lo recomiendo, pero hay gente que lo hace. Y yo como tengo marcadas todas las opciones, me va a borrar absolutamente todo. Incluso, por ejemplo, hay gente que le gusta tener en el inicio del explorador, pues como por ejemplo yo aquí. Yo aquí abro una nueva pestaña y pues me salen las cosas que más habitualmente utilizo. Pues simplemente eso también se borraría. Vale, así que yo en este caso lo hago así, y sí que borro todo. Vosotros lo único que tendríais que ver es aquí, qué información realmente queréis borrar y cuál no. Y en la parte de Windows lo mismo, yo borro del internet de explorador, del explorador, de sistema, vacío, papelera y todo. Pues una vez que hayáis hecho vuestra selección, pues ya es ejecutar el limpiador. Le damos a aceptar. Ahí se le da a aceptar porque te da un aviso como que él va a borrar todo lo que le has indicado tú. Yo como normalmente lo utilizo el programa muy a menudo, no va a tardar mucho. Bueno, sí, esto me pide que fuerce a cerrar lo que es el Mozilla para que pueda seguir borrando. Lo que os decía es que a mí no me va a tardar mucho porque yo lo suelo hacer habitualmente, las limpiezas. Si vosotros no lo habéis hecho nunca, yo he visto casos que se puede tirar media hora, 40 minutos, borrando información de un ordenador. Pero bueno, el caso es dejarlo limpio. Ya ves a mí medio giga que me ha limpiado, casi 500 megas. Y nada, bueno, pues eso es una de las cosas que tiene esta herramienta. Luego, por otro lado, podéis buscar fallos en el registro. Le dais aquí al botón de registro, seleccionáis todo. Vamos, yo aquí siempre sí que recomiendo que los seleccionéis todos y le damos a buscar problemas. Hace un escaneo de vuestro equipo buscando problemas en el registro. Y luego hay una cosa que es, yo la verdad es que no lo he hecho nunca y nunca me ha dado problemas. Yo si no, si no sois usuarios avanzados, sí que recomendaría que hicierais lo que va a pedir ahora. Le damos a reparar seleccionados. Y lo primero que nos pide es que si queremos hacer una copia de seguridad. Esto es importante porque si se cambia algo que no debemos y demás, igual el ordenador luego no arranca. O sea, es interesante hacer una copia. Yo ya os digo que nunca las he hecho y nunca me ha dado ningún problema así importante. Pero bueno, nos dedicamos a esto y si nos da algún problema, sí que lo podríamos resolver. Pero si no eres un usuario avanzado, sí que os aconsejo hacer esta copia de seguridad. Luego aquí te lo va explicando poco a poco. Oye, ¿qué problema tienes y solución que te da el programa? Borrar el valor del registro. Podéis ir dándole, te convence la solución, le damos a reparar y pasa al siguiente. Pues esto lo va a ir haciendo uno tras otro. Yo normalmente le doy a borrar todas. Lo mismo, nunca he tenido luego ningún tipo de problema, ni de que me vaya dentro del ordenador, ni de que no arranque, ni nada. Que lo queréis ir haciendo uno por uno, de todos modos, yo lo que he visto muchas veces es que prácticamente siempre la solución es borrar el valor del registro. O sea que teniendo la copia de seguridad, si os diera algún problema, pues lo podéis hacer. Yo, por no andar dándole ahí 530 veces, le doy a reparar todas y ya está. Es conveniente, después de hacerlo, volver a repetir el proceso. O sea, le damos de nuevo a buscar problemas porque siempre hay que realizar varias pasadas. No sé por qué se saltarán algunas o no, esto debe ser algo del programa. Y siempre hay que darle dos veces mínimo y ya en esta tercera pocas veces suele salir nada. Pero bueno, que lo sepáis para que solo con una pueden quedar cosas porque no las he visto en la primera pasada o algo así. Bueno, en herramientas, aquí te vienen una serie de opciones que están bastante bien para el mantenimiento del ordenador y para el control del mismo. Por un lado, el tema de desinstalar programas. Lo podéis hacer con esta aplicación sin tener que ir a Windows. Luego, en el inicio, esto también está muy bien. Aquí, la parte que estoy activando o desactivando, pues es para, yo me suelo fijar en los que sí que arrancan. Todos estos son servicios que están, por ejemplo, no sé lo que es ahora mismo. Luego lo buscaré por internet y me da muy mala espina también, a no ser que sea, no sé, eso la verdad es que no sé lo que es. Ahora, el Polar Flow este es una cosa que instalé hace mucho, que lo voy a tener que eliminar. Acceso denegado. Vale, aquí no me va a dejar hacer casi nada. Os explico el por qué. Bueno, veis aquí la herramienta esta que tenemos un vídeo por ahí, que es el Crypto Prevent. Y seguramente por esta herramienta que me tiene capado casi todo el ordenador, no me deja cambiar nada. Si no, vosotros desde aquí podéis seleccionar las cosas que queréis cambiar y las que no, y ya pues activáis y desactiváis. Voy a probar, por ejemplo, con este. Ah, mira, este sí que me ha dejado. Lo voy a dejar activado y luego cuando termine el vídeo me iré a ver qué es esto. Esto es de Nvidia. Vale, que os viene mucha información por aquí. También las tareas de Windows que arrancan y una serie de opciones que están bastante bien. Luego, opciones de plugins del navegador. Tenemos una opción para analizar el disco duro. O sea, no hace falta tener muchos conocimientos de informática, que no tienes que ir a cada proceso que quieras hacer. Por ejemplo, para ver lo que hay en el inicio, pues hay que poner msconfig, que lo estoy poniendo aquí abajo, el tema de msconfig. Le damos a aceptar y aquí ya nos sale el tema del arranque, servicios, el inicio de Windows, que es lo que hemos estado viendo antes y demás. Voy a ver, porque me sigue esto, no sé lo que será. Y estoy ahí. Ya le ensaneo, ¿no? A ver qué puede ser. Vale, pero a lo que me refiero, pues que no hace falta que sepáis el comando, que os tengáis que venir aquí. Y aquí además lo tenéis todo centralizado en una misma herramienta. Esto es para buscar archivos duplicados y así limpiar el sistema. Tenemos también opción de restaurar el sistema. Y por último, el tema de borrar unidad. Esto es lo que os decía. Puedes hacer dos cosas. Solo espacio libre del disco duro o todo el disco. Estas herramientas son buenas para eliminar información y no pueda ser recuperada de ninguna manera. Podéis elegir el número de pasadas. Vamos, yo he llegado a probar tres y se puede tirar un día entero el ordenador borrando espacio en el disco duro. Esto ya es la más compleja, pero os puede durar una barbaridad de tiempo. Y bueno, ya por último, pues aquí os viene lo mismo. Esto digamos que es todo opciones de Windows para tenerlas a mano. Bueno, aquí el tema es que hay muchas de estas opciones que ya son con el tema de pago. Pero bueno, bastante interesante el tema del limpialod para que podáis limpiar y tener a punto vuestro sistema. El tema de registro, lo mismo para buscar fallos y demás. Y ya con estas herramientas, pues mantenimiento de discos duros, borrar espacio libre y cualquier cosilla que podáis necesitar. No me deja. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os sea de utilidad. Y nada, pues hasta el próximo vídeo y muchas gracias. Gracias.